Bien, recalando, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora, Julián Zara. Zona presenta una producción de Namasté. El laberinto, un espacio de cultura. Conducción y Producción General, Claudio Gabriel Álvarez Tomacelo, Roberto Marcilliano. Columnistas, Guillermo Martinucci. Patricia Porto, Carlos Cucheta y Graciela Zurdo. Nuestra línea de oyentes, 43-13-47. Nuestro WhatsApp, 2291-457-203. A través de la web nos escuchás en Zona en Vivo, todojunto.com.ar. Nuestra página de Facebook es Laberinto Milamar. Y nuestra página de Internet, donde van a estar colgados más tarde, nuestra emisión de hoy, junto a todas las notas de interés para la cultura de General Alvarado, es... www.ellaberintomiramar.blogspot.com Música Música le damos el saludo a mucha gente que está conectado y que seguramente está escuchando Patricia Portos, Marcelo Pascual Mónico Chansky, Norma Noemí Muga que los veo bien conectados del Facebook, seguramente desayunando en casa y viendo de qué trata hoy el laberinto ¿Cómo le va Roberto? Buen día Buenos días Claudio, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, ¿trajo material hoy? ¿Trajo algún material, algo importante? Sí, traje algo interesante como para para hacer escuchar a nuestros oyentes y por otra parte hacer una pequeña mención a algo que la televisión pública pasó en estos días con respecto a los 30 años del juicio a las juntas Bien, bien, no lo adelantemos todavía entonces, ya está, ya está, ya está ahí porque usted me lo larga todo No, lo que pasa es que bueno es como para ir adelantando algo Bien, 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 bien No, 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 es necesario es necesario adelantar, pero no tanto Usted se me va a veces de mambo, mijo entonces, bueno, hay que hay que frenarlo un poco Les cuento que la consigna para hoy que todavía está en vigencia para ganarse un libro es una película con un director chileno se ha fallecido con todos los intérpretes nacionales data del año 1975 se hizo una sobre un personaje muy especial es la película que no la voy a mencionar porque si no, chao se hizo a través de los libros de Juan Carlos Gené para uno de los capítulos de Cosa Juzgada un unitario de la época de Teleonce el viejo Teleonce ¿Qué más les puedo dar? se hizo una segunda parte en España que no tuvo mayor éxito porque realmente no tenía mucho que ver un poco traída de los pelos a raíz de de otros temas que tenían que ver más que nada con persecuciones políticas y exilios miren hay que decir el nombre de la película en lo posible si me cuentan algo si me dicen el director y me dicen los intérpretes principales o por la la persona que es protagonista de la película mejor todavía 1975 tiene el tiempo hasta las 10 menos 4 más o menos donde vamos a hacer el sorteo y bueno quien salga sorteado tiene que ser de Miramar obviamente va a poder venir a buscar su libro la semana que viene aquí al estudio ¿eh? Roberto vamos a la primera columna de la mañana ¿le parece bien? como usted disponga tenemos los columnistas haciendo cola acá esperando así que vamos con ¿con quién vamos Robert? vamos a ir con Guillermo Guillermo Tunucci y su primera participación en el laberinto de hoy quédate en el laberinto muy bien ya mucho mejor de mi voz y todo mi aparato respiratorio y fonatorio ¿y la gola? igual que la fama es puro cuento ah bien así que pero un poquito mejorado en cualquier momento vengo con la guitarra ¡qué bueno! avíseme la próxima avíseme porque hay que ver si tenemos que correr la puerta la próxima la próxima voy a venir con la guitarra y algo vamos a hacer bueno hagámosle algo ya con la guitarra y buenas tardes y buenas noches ¿y cómo lo fue el sábado pasado? yo no pude ir bueno el el sábado hicimos finalmente el el cumpleaños de el coro municipal de General Alvarado cumplimos 45 años y se hizo en la iglesia como ya habíamos comentado un recital de coros la verdad que estuvo muy lindo ¿qué otra cosa le voy a decir? y nada más yo se jala exactamente ¿y qué parte? no me imagino no quiero ni ver el paro les cuento rapidito algunas algunas cositas nos recibió muy bien como era de esperar el padre Mendoza bien estaba llena la iglesia habían llegado los coros y estábamos listos para empezar pues el padre Mendoza que estaba muy solicito preparando micrófonos para aquí para allá se dirigió a todo el público nos dio una cálida bienvenida nos dijo que esa era la casa de todos y que una vez más esa casa se abría a la cultura y a la música ¡qué bueno! bien empezamos con una de las partes más divertidas y más simpáticas fue que tocaron los chicos de la orquesta escuela de General Alvarado chicos que entre 6 y 12 años tocaron el tema principal de la tona en móvil y un par de canciones y encantiles la verdad que los chicos hacen las delicias de la gente porque se los ve tocando semejantes instrumentos violines violas violoncelos y contrabajo algunos instrumentos son más grandes que los propios ejecutantes pero ahí estaban los chicos con muchas ganas trayendo su contribución a este cumpleaños y después tuvimos 5 coros con distintas características el primero que se presentó fue el coro de Otamendi Otamendi es una ciudad pequeña entonces también es un coro pequeño pero vinieron a cantar con muchas ganas hicieron 4 temas cada coro rescato un tema de cada coro el tema que más me gustó a mí el tema que más me gustó a mí del coro popular de Otamendi fue la Cueca de la Viña Nueva un tradicional del canto coral pero hecho con mucho gusto acompañado por su director el maestro Goldar en la guitarra cantado con muchas ganas y bueno muy representativo de nuestro folclore después cantado el coro Voces del Fuego un coro que viene del Mar del Plata un coro que tiene una fuerte impronta ideológica un coro que en sus temas aborda lo humanístico y lo comprometido cantaron todos los temas que pertenecen al folclore latinoamericano y me gustó mucho una versión que ellos hacen de también un tema tradicional coral que se llama Samba Landó que después por ahí si una de esas lo podemos ubicar podíamos escuchar un pedacito un tema famoso que hacía Intilimani este hermoso conjunto después cantó el coro de Cámara 55 también de Mar del Plata hicieron un par de temas de música tradicional argentina de folclore argentino y un par de temas de música clásica entre estos cuatro temas que hicieron me quedo con la versión de Cafetín de Buenos Aires este hermoso tema de Dicépolo y Mores hecho con mucho gusto y con lindas voces es lindo disculpe pero yo creo que aún en coro es lindo ver una buena interpretación porque a veces son tipo cover que no dicen nada tanto como en solista como en coro sin embargo en coro es el más difícil lograr una cosa original digamos sin duda lo de la interpretación tiene que ver con qué es lo que transmitimos qué es lo que podemos transmitir sin duda en un grupo coral es más complicado transmitir sensaciones a quien escucha por la característica que es mucha gente y cómo sea la receptividad de quien escucha es más sencillo quizás desde un solista poner de sí bueno lo que pueda poner lo que tenga para poner eso llega de una manera más sencilla a la gente donde tener 30 personas cantando se torna más complicado lograr unificar un alma que llegue a la gente que es un buen directo cantó el coro del colegio de martilleros hizo cuatro temas del repertorio de música clásica aunque también cantaron cantaron un tema de Piazzolla pero el que más me gustó a mí es un famoso tema que se llama El Turdión tema francés muy lindo el coro del colegio de martilleros donde también cantan todos los integrantes del coro de Miramar se van a tomar de plata para cantar en el coro del colegio de martilleros ante último el coro box ensamble que me dejó con la boca abierta muy bien hicieron todos temas hicieron cuatro negrospirituales una calidad de voces los arreglos bueno la directora una señora de lo más amorosa de lo más sencilla realmente me dejaron absolutamente encantado tal es así que acá en el pequeño ayuda memoria que tengo les puse a todos los temas favoritos no me puedo quedar con ninguno en especial todos los temas que cantó el coro box ensamble me encantaron y fue uno de los coros que más se distinguió con respeto y cariño por los demás coros pero este coro particularmente me parece que se distinguió de los demás y después nos tocaba los dueños de casa la agrupación coral Miramar cantamos unos lindos temas cantaron perpetraron como fue no 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 la verdad que sonó muy bien como si fuéramos otros ahí está me gustó este y tú tuvimos como dos partes el coro que está cantando ahora hicimos cuatro temas y se distinguió mucho entre el espanto y la ternura un tema de Silvio Rodríguez hermoso que recomendamos siempre y recomiendo que lo escuche la gente que lo escuche todo el mundo es un tema hermoso y como lo cantamos nosotros también no lo destruimos tanto y después invitamos a ex coreutas que se unieran y hicimos una masa coral donde cantamos dos temas más un tema religioso un poco en agradecimiento a la iglesia que siempre nos presta su casa y después hicimos un tema que un poco nos caracteriza que es la explicación para la mayoría de nosotros de por qué cantamos y es justamente este tema por qué cantamos exactamente sobre una poesía de Benedetti una hermosa melodía y bueno varios peinamos algunas canas recordamos esta letra desde hace mucho tiempo recordamos su contenido su fuerza y su peso y nos emocionamos cantándola y particularmente a mí además de emocionarme el tema tuve la suerte de poder cantarlo con mis dos hijas con las que hace años estábamos en el coro y cantábamos juntos después bueno cada quien sigue su camino pero en esta oportunidad nos volvimos a encontrar con Florencia y Guadalupe que son mis hijas y bueno nos cantamos con toda la masa coral ella y yo pero le mandamos un beso a Florencia y a Guadalupe medio para cada una nosotros no estamos para derrochar derrochar y menos besos bien volvemos un ratito bueno sobre el manto de la noche está la luna chispeando sobre el manto de la noche está la luna chispeando así brilla fulgurando para establecer un fuero libertad para los negros cadenas para el negrero Zamba 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 que tienes que no tenga yo Zamba 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 que tienes tú Zamba que no tenga yo Si te arrancan al niño Que llevamos por dentro Si te quitan la teta Y te cambian de cuento No te trajes la pena Porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te enclenan las alas En el muelle del viento Yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Desabrocha el corazón No permitas que te anuden En la respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos Y un botón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo que haya un pulso No te rindas No te sientes a esperar Si robaran el mapa El país de los sueños Siempre queda el camino No te rindas No te rindas No te rindas No te sientes a esperar Solo pueden contigo Si te acabas pidiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Y solo vuelen contigo, si te acabas vimiendo, si disparan por fuera Y te matan por dentro, llegarás cuando vayas Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Más allá del intento, llegaremos a tiempo Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Todo lo que había que escuchar, ya se dijo Nada de lo que había que entender, se ha entendido Seguimos perdidos en el laberinto Estás escuchando a Claudio Roberto en el laberinto Un espacio de cultura, el Zona 101.9 Dice que la música, especialmente la buena música, amansa a las fieras Y cuando yo me enojo por algo o algo por el estilo No es el caso de hoy, pero no importa Él lo pone por las dudas Me pone ese tema que sabe que me motiva, me amansa, me relaja Y me hace acordar a la protagonista de la película, Meli Que sería lindo tenerla en la mesita de luz realmente Tengo algunas novedades para contarles Pero antes les digo que en cuanto a lo climatológico Está algo nublado con niebla Porque es tempranito, todavía son ocho y media apenas La visibilidad es de 600 metros Justamente por la niebla La temperatura 3 grados ocho décimas La sensación térmica 2 grados cinco décimas El viento con el norte a 5 kilómetros por hora La presión a nivel localidad 1018.2 hectopascales Bien, líneas de comunicación 43.1347 Ayúdenme con el WhatsApp Roberto 2291 457203 Para escucharnos por internet www.sonaenvivo.com.ar Nuestra página de Facebook El Laberinto Miramar Y nuestra página de internet Donde más tarde, alrededor de las 5 o 6 de la tarde Estará ya colgado nuestro programa de hoy Es www.ellaberintomiramar.blogspot.com.ar O sea que más opciones no les podemos dar Seguimos en el laberinto Y les comento algún par de cositas Que pretendo que sean cortitas Primero le pediremos disculpas a A Guillermo Antinucci Porque la segunda parte de su O sea, su segunda entrada Que la voy a tener que hacer yo Voy a tener que comentarlo yo Porque lamentablemente Se nos enredó la cinta Del cassette ¿Sí? Sí, quedó enredada Entonces bueno Obviamente no hay su cassette Estamos corrobando Tenemos un pequeño inconveniente técnico Y ese pedacito no salió Como también El video que nos trajo Sobre el coro ¿Sí? Del sábado pasado a la noche No tenía la calidad suficiente Como para ser emitido por zona Entonces por eso Escuchamos un fragmentito De Zambalando De Indy Dimani En el final de la nota De la entrada de Guillermo Después si tenemos un ratito de tiempo Porque es un tema muy lindo Por ahí lo escuchamos entero Dos o tres cositas Ya dije todo lo que es De las comunicaciones Todo eso ya lo dije ¿No? Ya lo dije Estoy un poquito disperso Ayer Ayer Gracias Roberto Fésimen Tan amable Ayer hubiera hecho Hubiera sido Lo mejor que yo Fue El aniversario del fallecimiento De una poetisa Una poeta como se dice ahora Emblemática argentina Que es Alejandra Pizarnik Bueno Su infancia fue muy complicada Hablaba en español Con marcado acento Europeo Yo que Sus padres eran Judíos De origen Ruso y eslovaco Y bueno Tenían joyería En el barrio de Avellaneda ¿Sí? En 1954 Tras el vallislato Ingresó a la facultad De filosofía y letras De la Universidad De Buenos Aires Permaneció como estudiante Hasta 1957 Tomando cursos de literatura Periodismo Filosofía Pero no Terminó sus estudios Lectó a la profunda De muchos y grandes autores Durante toda su vida Intentó ahondar en los poemas En los temas Perdón De sus lecturas Y aprender De lo que otros habían escrito Así se motivó Tempranamente Por la literatura Y por el inconsciente Lo que a su vez hizo Que se Interesara Por el psicoanálisis Bueno El 25 de septiembre De 1972 A muy tempranidad 36 años Se quitó la vida Ingiriendo 50 pastillas De un barbitúrico De moda Seconal en esa época Durante un fin de semana En el que había salido Con permiso De un hospital psiquiátrico Donde se estaba internada A consecuencia De un cuadro depresivo Y tras dos intentos de suicidio Hoy tiene un monumento En la calle De una avellanera Pero dejó Como su legado Una vasta obra A pesar de su corta vida Un diario De casi mil páginas Un extenso corpus De poemas Muchos escritos Y relatos cortos Surrealistas Y alguna novela breve Maravillosa Surrealista Alejandra Pizarric Pasó así Por las decenas Del laberinto Y dando vueltas Por los vericuetos De la vida Porque la vida también Tiene sus vericuetos Tiene sus Sus idas y vueltas Sus caminos Que van y que vienen A más de cuatro Estoy seguro Que en nuestro país Se nos quedó atragantado mal El tema de los De la desaparición De los estudiantes En México Y ya hace un año De esto Así que familiares De los cuarenta y tres Estudiantes desaparecidos En la escuela rural De Astonicinapa A ver Astonicinapa Ahí está En el estado mexicano De Guerrero Y ciudadanos En general Se movilizaron Hoy Al mediodía A la plaza de constitución El Zócalo Del distrito federal Y en diversas ciudades De todo el país En el primer aniversario Del episodio Que aún no fue esclarecido Y causó un fuerte impacto Negativo En la imagen Del presidente Enrique Peña Nieto Que yo creo que Más que impacto negativo Debería haber renunciado Porque esto no puede pasar En el marco De una democracia No puede pasar No puede pasar Semejante cosa Semejante cosa Esto es Es imperdonable Apunta que los jóvenes Habían ido a Iguala A secuestrar buses Para viajar El 2 de octubre siguiente A la conmemoración De la pasaje De Tlatelolco Una matanza De estudiantes Ocurrido en 1968 Otras versiones Aseguran Que llegaban Al lugar Para boicotear Una ceremonia Que tenía previsto Encabezar La esposa Del alcance De Iguala Que planeaba Justamente postularse Para relevar A su marido José Luis Abarca Ahora ambos En prisión Un reciente informe De expertos Independientes De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Concuerda Con algunas Tesis del gobierno Como la de que Los estudiantes Fueron entregados A una organización Criminal Pero difiere En cuanto a Si fueron asesinados Y sus cuerpos Quemados Y sobre las posibles Causas de su Desaparición Esto es tremendo 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 En tanto Amnistía Internacional Consideró Insuficiente Y tardía La creación De la Fiscalía Especial Anunciada Por Peña Nieto Bueno Vamos a seguir Transcurriendo El laberinto Un lugar Donde uno Entra y sale Inevitablemente Siempre Siempre Por Puertas Distintas Donde uno Entra de una manera Y sale Transformado El laberinto Es así El laberinto Es la vida Vamos a la música Roberto Si cada hora viene con su muerte Si cada hora viene con su muerte Llora no cueva de ladrón Los aires No son tan buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil Y usted Pregúntala por qué cantamos Si los nuestros Cantamos Y cuando suena el río Suena el río Cantamos porque el fruelo tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el bien y porque todo Y porque algún futuro Y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Nuestros muertos tienen que cantemos Si fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielo Si cada noche siempre era una ausencia Y cada despertar un desencuentro Uno cree Preguntará por qué cantamos Cantamos porque sueños con el surco Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se acateniza Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo huele a primavera Y porque en este tallo en aquel fruto Cada pregunta tiene su respuesta Y porque en este tallo en el norte Cantamos porque la canción se acabe ¡Suscríbete al canal! Sobre el manto de la noche está la luna chispeando Sobre el manto de la noche está la luna chispeando Así brilla fulgurando para establecer un fuero Libertad para los negros, cadenas para el negrero Zambalando, Zambalando, que tienes tú, que no tenga yo Zambalando, Zambalando, que tienes tú, que no tenga yo Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero Ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros Zambalando, Zambalando, que tienes tú, que no tenga yo Zambalando, 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 que tienes tú, que no tenga yo La gente dice que pena que tenga la piel oscura La gente dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera basura que se arroja al pavimento No saben que el descontento entre mi raza madura Zambalando, 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 que tienes tú, que no tenga yo Zambalando, 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 que tienes tú, que no tenga yo Hoy día alzamos la voz como una sola memoria Hoy día alzamos la voz como una sola memoria Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique Ya no hay nadie que replique, somos una misma historia Zamba, 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 z La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Mi vida es una hoja en blanco Un piano desafinado Diez dedos largos y flacos Y un manojo de palabras Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojal Con la idiotez Y la cordura de todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña que sueña La calle sigue que sigue El taxi gira que gira El cielo y la ancha venida Los días cantan la historia Del hombre al borde del hombre Los días cantan mañanas Los días no tienen miedo Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor Sin un amor Con la inocencia y la ternura Que florece a veces Lo mejor resulta bien Si nos inunda el asfalto De sensaciones profundas Cosemos bien Nuestro ahogo Que es nuestra imagen Segunda La vida es una moneda Y en la rebusca la tiene Ojo que abro de monedas Y no de gruesos billetes Solo se trata de vivir Esa es la historia Esa es la historia Con la sonrisa en el ojal Con la inocencia y la cordura De todos los días Con el hombre resulta bien Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor Sin un amor Con la inocencia y la ternura Que florece a veces Lo mejor resulta bien Vive en medio del campo Junto a sus caballos Sus perros Ángel Gallinas Y varios galsos mansos Llega Como será su costumbre En góndola Patricia Portos A El Laberinto Buen día Portos ¿Cómo le va? Muy bien ¿Y a usted Claudio? Muy bien Muy bien Y contento Por cómo van las cosas Un poco más aliviado Que la semana pasada Yo creo que usted también ¿No? Mucho más aliviada Creo que La corte La corte suprema De Tucumán Ha tomado una medida Que vuelve A poner las cosas En la lógica La saca De lo estrambótico De lo fuera de lugar De lo estrafalario Y lo pone En un punto Donde Todos nos sentimos Un poco más confortables Las razones Esgrimidas Por la corte Tucumán Para Declarar inválida La Medida Del contencioso Administrativo Son interesantes Porque Demuele Categóricamente Cada uno De los puntos Que había Esgrimido El contencioso Para decir Que las elecciones Eran no válidas Como por ejemplo El tema De que A raíz De que te entregan Un bolso De comida Vos cambias Tu voto Cuando dice Nada impide Al ciudadano Recibir Un bolso De comida No lo dice Con estas palabras Obviamente Y yo lo estoy Tratando de simplificar Nada impide A un ciudadano Recibir Un Beneficio Tal o cual Para emitir Su voto Que cuando llega Al cuarto oscuro Vote De acuerdo A su conciencia No hay Ninguna manera De decir Que el voto Fue controlado Para ser emitido En tal o cual Sentido Por otro lado Estuvieron también Las palabras De Cristina Fernández En el momento Que dice Que Lo que se Intentaba descalificar En realidad Era el voto De los pobres Como que los pobres No saben votar Lo cual es Un argumento No No de hace Cien años Un argumento De antes Del fraude Patriótico Un argumento Sí, pero De todas maneras Es un argumento Que persiste En la derecha Nacional O vernácula Claro Porque en definitiva Lo que se busca Es el voto Es el voto calificado Ellos están Cimentando un camino Que por suerte No tiene andadura En el pueblo argentino De buscar el voto calificado De que voten aquellos Que están Mejor preparados Educativamente O socialmente O monetariamente Y no Que vote todo el mundo Que eso fue Lo que se logró Y que es la verdadera Esencia Y el valor Intransferible De la ley San Espeña El voto Obligatorio Y secreto Pero bueno Las cosas Van tomando Su cauce Aun cuando Cano Apele A la Corte Suprema De Justicia De la Nación No hay tiempo Para que la Corte Se aboque Al estudio del tema Un recurso Extraordinario Ante la Corte No tiene efecto Suspensivo Por lo cual Ya en las próximas Horas Estará Proclamado Mansur Como gobernador De la provincia De Tucumán Y todos seremos felices Porque se respetó El voto popular Que es lo único Que se pide En definitiva Otro tema Que Que a mí Me Me Conmovió Particularmente Esta semana Fue Todo lo que Giró Alrededor De la visita Del Papa A Cuba Si Desde la ida De Cristina Y los comentarios Aquí Como No sé Como Los comentarios En Estados Unidos Y demás Bueno En principio En la segunda visita De un Papa A Cuba Y Básicamente Son dos visitas Totalmente diferentes Tenemos un San Juan Pablo II Que cuando llega a la isla Todo el mundo Hacía apuestas Cuanto más duraba La revolución cubana Después de la visita Del Papa Fue una visita Durante el periodo especial Cuando La isla Estaba pasando Su peor momento En cuanto a Lo económico Por el bloqueo De los Estados Unidos Donde Un momento Donde no tenían Dentífico No tenían Jabón Jabón De tocador Jabón Para lavar La ropa No tenían Cuadernos Recuerdo Las campañas De solidaridad Que se trataba De llevar Vos te vas a reír El movimiento De solidaridad Con Cuba Acá en la Argentina Le recomendaba A los viajeros Que llevaran Golosinas Porque los chicos Cubanos Son muy golosos Y no podían Conseguir Golosinas Entonces Les llevaban Chicle Les llevaban Caramelos Y sobre todo Cuadernos Y lápices Porque eso Es lo que garantizaba Que la educación Cubana Seguiera funcionando Obviamente De aquella visita A fines de los 80 Cuando mandábamos Pastillas De jabones Que nos reuníamos Por ahí En una oficina Varios Hacíamos un paquete Y lo mandábamos Y muy Me acuerdo Que lo había fomentado Mucho Columnista Un arquitecto Columnista De la revista Humor No me sale ahora El nombre Muy famoso Libilisto ¿Cómo? Libilisto El arquitecto Libilisto Libilisto Exactamente Que tenía un Había sacado un libro Sobre Cuba Que fue hermosísimo Yo lo leí Lo tuve Después Bueno Como algunas Esas cosas Desaparecen Con el tiempo Pero hasta Había direcciones A mandar Y todo Cómo contactar Y demás Y hasta Traía la receta De cómo hacer Jabón Con restos De jabón Y demás Para mandar Era realmente Importante La falta Era una cosa Muy muy fuerte Era muy acuciante El periodo especial Fue acuciante Porque en realidad Más allá Del racionamiento No había problemas Para comer No había problemas Con la educación No había problemas Con la salud Pero si esas Pequeñas cosas Del confort diario No estaban disponibles Que se yo Un dentífrico Para lavarte Los dientes Un jabón Para pegarte Un baño Fue un periodo Muy complicado Yo recuerdo Una declaración De Fidel Cuando dice Que después De la caída De la Unión Soviética A Cuba La ataron De pies y manos Intentando Que se ahogara Pero Cuba flota El pueblo cubano Tiene una convicción En su revolución Que flota No se hundieron Y esta reunión Entonces La de este año La de esta semana Que está Tiene otra impronta Tiene otra impronta Totalmente diferente Entre aquellos Entre aquel tiempo Y esto Pasó mucha agua Debajo del puente Cuba se está recuperando Económicamente Cuba está en un nuevo Periodo De inicio De inicio De reconciliación No es la palabra Si de reanudación De las relaciones Con Estados Unidos Se está trabajando Muy fuertemente Para terminar Con el bloqueo Yo supongo Que como dicen Muchos Creen El inicio De relaciones Nuevamente Con Estados Unidos Va a provocar El fin de la revolución Yo creo que la revolución No se cae por esto Si no se cayó En el periodo especial No se cae ahora Y La impronta Que tuvo La visita del Papa Fue Más que la visita De un enemigo cordial La visita de un amigo Un hombre que trabajó Muy fuertemente Por Por este tema De reanudar Relaciones con Estados Unidos Un hombre que Básicamente No se iba a meter En la política Interna De los cubanos Tanto que no Recibió A los miembros De la disidencia A pesar de que Le pidieron Varias audiencias Porque la idea No era Era una visita pastoral No era una visita Política La visita de Juan Pablo II Estuvo teñida Por la entrevista Con los disidentes Cubanos Esta no Una Misa multitudinaria En la plaza De la revolución Que Yo la veía Por Tele Sur Y me causaba Mucha Ternura Ver Un Papa Argentino Al que nosotros No le teníamos Confianza Y Que estaba Dando Su Su prédica Pastoral Con Fidel Con Fidel A un lado Y Camilo Al otro Un pueblo cubano Que tuvo en total libertad De ir Es decir Que Y una definición Del Papa Que me llamó la atención En el mensaje A la juventud Hablando de Europa Dice Que estamos viviendo Al neoliberalismo Y bueno Esa es Una esperanza Que me queda De la labor pastoral Que está realizando Corrededor del Mundo Su lucha Por un mundo Más justo Más igual Que busca cambiar Las cosas Espero que lo logre Por lo menos Es el jefe De miles de millones De católicos Alrededor del mundo Y si su prédica Sirve Bienvenida sea Yo no soy católica Nunca he Respetado La labor De los papas Alrededor del mundo Pero este Me está sorprendiendo Comienzo Despacio Publicitario Cierre Despacio Publicitario Todo lo que había Que escuchar Ya se dijo Nada De lo que había Que entender Se ha entendido Seguimos perdidos En el laberinto Seguimos perdidos En ese laberinto Donde A veces Aparezco Como que yo estuviera Por teléfono Y por ejemplo En el caso de Patricia Portos Ella en el estudio Y es al revés Bueno Son cositas Pequeños detalles Técnicos Que vamos a ir Solucionando Esta semana Creo que vamos a hacer Un La semana que viene Mejor dicho Vamos a hacer un programa Distinto En ese aspecto En lo técnico Porque hemos adquirido Un material nuevo Vamos a ver A ver Como nos resulta Así que bueno Disculpe Que a veces Las voces Van variando Yo parece Que estuviera Que no estuviera Que estuviera fluctuando Y así como Pasan esas cosas También con la cita De Antinucci ¿Se acuerdan? Que con él grabamos En casa Esta semana Y bueno Se nos Se nos enredó La cita Así que Les voy a contar Un par de cosas Más que Que no sabía Antinucci Para su columna Esta semana Desde hace un tiempo En la ciudad De Miramar Recibe a sus visitantes Con Alguna cosa Más que sus playas ¿No? Presentó la muestra De murales A cielo abierto Que fueron Fruto de la Bienal Internacional De Arte Que se realizó Justamente En nuestra ciudad Nació Un proyecto Desarrollado Por la artista Miraparense Marités Vaz Miembro del Movimiento Nacional De muralistas Que dirigiera El maestro Ítalo Gracias Se concretó Gracias a la colaboración De instituciones Empresas Ciudadanos Y la municipalidad De General Alvarado Obviamente Se convocaron 28 artistas De importante Trasectoria Nacional E internacional Y bueno Y Interactaron Con la comunidad Justamente De nuestra ciudad Para elaborar Un circuito De 28 obras Sobre 14 muros De 250 de alto Por 350 de ancho Utilizando Técnicas diversas Así que bueno Esto fue Lo podemos ver Lo podemos disfrutar Cada día De sol Cada día Que podamos Dar una vuelta Por el parque Está muy bonito Y es una hermosa Iniciativa Lo interesante Y lo Lo bueno De esto Es que con un par De fotos Muy 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 buenas Esto Mira Mar Fue noticia Justamente por esto En una nota De Gabriela Zárate Especial Para El diario El diario De cultura Punto 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 Ar O sea que En el diario De cultura Presente Mira Mar Con sus Murales Frente al mar Y también Queríamos hablar Lo dejo Lo dejo para más tarde Lo dejo para más tarde Dos cositas Dos cositas Estamos llegando Casi al límite Faltan 40 minutos Para que Nos digan ¿Cuál es la película De la incógnita? Año 1975 Director chileno Ya fallecido Actores argentinos La película Éxito Impresionante No voy a decir Ni los intérpretes Ni el título Por supuesto Porque son Importantísimos Se Realizó el guión A partir De una También del guión De televisivo De una De un capítulo De Cosa Juzgada Un unitario Que hacía gente De teatro Dirigido por David Stiebel En el viejo Tele 11 De la ciudad De Buenos Aires Luego se hizo Una segunda parte De esta película En España Que no tuvo Ni la calidad Ni el éxito De la original Eh Hay hasta las Ones No, hasta las Diez menos cuarto Tienen Para llamar Al 431347 O simplemente En el facebook Nos ponen Sus tres últimos Números de documento Y el El título De la película Si pueden Algún dato Más Mejor todavía Así nos ilustran Un poco Y vamos a sortear Entre quienes Hayan Acertado Un libro Que vamos a ver Que regalamos Todas las semanas Mediulations De la película Y para No, hasta las Saludes Tuke ad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Se ha abierto en ti, se ha creado entre los dos. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos, y gracias por venir. Gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir. Gracias por venir, gracias por venir. Gracias por venir, gracias por venir. Usa el amor, usa el amor como un puente. Gracias por venir, gracias por venir. Gracias por venir, gracias por venir. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos, y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Oh no. ¡Suscríbete! 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 a los vecinos de aquí de Miramar que a lo mejor no pudieron participar el domingo pasado de la Frenteada en el Espacio Constantín pueden hacerlo hoy en la segunda y última jornada donde va a haber muchos espectáculos gratuitos en continuidad a partir de las 12 creo que era a partir de las 14 horas pero no estoy seguro si no era hoy y mañana porque es hoy y mañana que seguían con la Frenteada exacto, así que se puede llevar su termito con el mate para pasar un muy largo rato ahí porque van a pasarlo muy lindo con las actividades que tienen preparadas las chicas además les llaman Frenteada justamente porque está sin haber venido el frente de Constantín por una artista plástica y va a quedar un muy buen mural está quedando precioso realmente lo que se vio hasta ahora está muy muy bonito así que a las chicas de Constantín les mandamos un beso grande las tuvimos la semana pasada aquí en el estudio que lindo es tener gente en el estudio Roberto y se nos hace más corto el programa pero igual de todas maneras no se olvide que nos falta tenemos muchas cosas nos falta nuestra niña la niña mimada de los sures que está estudiando en este momento está estudiando neurociencia y dice cada papá cada papá me dice esta hora porque se puso a escuchar en vivo y no le va el vivo a esta hora el sábado a esta chica no coordina no, se pone a pelear con otro tarado que hay de Facebook los dos juntos son amigos son muy tarados y se ponen a hablar de ellos bueno en fin pobre pobre ¿le parece bien si la presentamos en sociedad? presentamos en sociedad como no pudimos hacer antes con Portos porque salió todo así muy 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 radio mitre salió todo muy pegadito muy lindo bueno vamos a hacer un poco de pronico me gusta más a ver si me dice si me dice la radio pública si radio mitre no le digo no me provoque no me provoque por el tema del robot que yo quiero un robot etcétera etcétera lo digo por eso vamos con nuestra Artur y tú a ver docente madre y padre de un adolescente con su frase de cabecera tal cualmente comienza la columna de Graciela Zurdo en el laberinto claro buenos días zurdo ¿cómo le va? pero ¿cómo anda mi querido amigo? ¿cómo anda tanto tiempo? si 15 días se hicieron largos la verdad se hicieron largos si la verdad que se extrañó bueno pero acá estamos de nuevo no estamos peleados como decía la gente ni mucho menos lo que pasa es que las revistas de acá de Miramar la revista del corazón de Miramar salió que usted se había enojado porque no había tenido tanta preeminencia en el programa como Antinucci o sea usted cree que esta revista recogió datos falsos igual porque mi ego está en perfecto estado le cuento ah perfecto no ha decaído para nada mi amputino entonces no es como dice Portos que usted es horrible en todo no para nada Portos miente bueno la verdad que me contenta si no la hago pelear por un lado la hago pelear por el otro es así claro sembrando la discordia entre las personas que se quieren bueno cuente usted no primero quiero saludar a sus oyentes decirles buenos días y que si hasta ahora su sábado había sido precioso a partir de este instante en el que yo entro en acción va a mejorar seguramente definitivamente seguramente va a mejorar porque usted nos hace funcionar el cerebro zurdo es así mire mire usted mire usted lo que dice como me da pie porque que órgano el cerebro eh y mira después del órgano el cerebro es el mejor órgano no el órgano más importante para la sexualidad sabe cual es sin duda el cerebro si 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 después todo lo demás es secundario lo decía más que nada para agregarle algún toque chavancano no le digo secundario le estaría mintiendo porque son componentes importantes la verdad pero si no tuviéramos cerebro eh no no podríamos hacer absolutamente nada mucho menos aprender vio que vio que eh tanta gente tantos políticos tantos este locutores pseudo periodistas los más importantes seos de algunas que otras empresas de multimedios hablan impunemente y uno no se explica muy bien porque dice tanta cantidad de pelotudez ¿no? bueno es porque justamente nadie les ayudó a utilizar el cerebro mire como se lo digo redondito redondito me encantó eso me encantó eso es toda una teoría totalmente toda una teoría bueno y a ver a mí me impactan las teorías son muy lindas yo cuando cuando la radio y la tele se usa mucho en la universidad de marstonstown dijeron que tal cosa ¿no? entonces yo quiero que me digan por qué así que bueno usted me hace la hipótesis la tesis todo eso pero yo quiero la demostración obvio el hecho es que aprender es fácil siempre y cuando uno motive al órgano más importante del aprendizaje que es el cerebro hay que motivarlo hay que estimular al cerebro hay que producir a su alrededor alrededor del cerebro de los niños o de las personas para facilitar este aprendizaje un entorno que sea amigable un entorno que sea enriquecido podríamos decir que un entorno óptimo en ese tipo de entornos el cerebro va a estar en mejores condiciones de aprender por eso últimamente ha avanzado un montón una ciencia bastante nueva que se llama la neurociencia que es la ciencia que estudia el cerebro justamente desde distintas perspectivas para ver cómo se puede mejorar el neuro aprendizaje o sea el aprendizaje utilizando a full el cerebro ¿se entiende lo que digo? si se entiende se entiende bueno pero ¿y cómo? cuénteme ¿cómo? uno de los una de las claves como le decía es que los alumnos estén en un entorno que no les dé miedo que no les dé vergüenza o sea un entorno que los enriquezca que los motive que los estimule yo qué sé si yo tuviera que aprender medicina con este periodista el que tiene la tracheotomía que ni el nombre me acuerdo porque no lo soporto yo no aprenderíamos mucho pobre del hombre porque la verdad que el tipo crea un entorno de miedo imagínese aprender periodismo con la nata a mí me da un ataque de caspa mínimamente a mí me da otro ataque más escatológico que el suyo claro yo dije un ataque de caspa por no decirle exactamente eso entonces el neuro aprendizaje basado en la neurociencia es estudiar al cerebro de manera tal al cerebro de cada uno de nuestros alumnos de manera tal de ver cuáles son los potenciales que cada pibe tiene porque no todos tenemos las mismas habilidades ni tenemos la misma cantidad de las distintas inteligencias y estimularlo de manera que los aprendizajes se guarden en un lugar de la memoria a largo plazo para que ese aprendizaje en el momento en que uno lo necesita pueda ser rescatado y usado ¿sabe cómo es que el cerebro más aprende o cuál es la manera en la que el cerebro más aprende? ahora me dice que teniendo sexo y me muero uno haciendo el sexo mucho con el cerebro estimulado aprende a hacer mejor el sexo bien te cuento bien y con mucha práctica el mismo entonces no sé y con práctica porque el cerebro aprende por repetición por repetición y repetición renovada o sea no siempre la misma posición vendría a ser ¿se entiende? no, sí más vale más vale bueno, pero volviendo a a a la pregunta volviendo a la neurociencia claro, claro ¿sabe cómo el cerebro aprende y guarda los aprendizajes más rápidamente en la memoria a largo plazo? no, la verdad que sí cuando al cerebro lo impactamos cuando lo impactamos depende más fácilmente por ejemplo si usted va caminando y se encuentra por primera vez con una cáscara de de banana puede ser que la pise y ¿qué le va a suceder? se va a caer al demonio ¿no es cierto? si, más vale ya es posible conmigo que me caiga así la cáscara imagínese con la cáscara entonces la próxima vez que usted vea una cáscara de banana va a tener el conocimiento adquirido de saltar la cáscara de banana o rodearla pero no pisarla ¿se entiende lo que digo? más vale bueno pero en las aulas no, no en realidad no se encende en realidad tenemos que quedarnos contentos si los alumnos entienden porque la atención de los alumnitos dura más o menos entre 10 y 15 minutos y nosotros creemos después de 80 minutos de darles clase que los pibes con solo nosotros decírselo una sola vez y una cantidad terrible de información a lo largo de 80 minutos los pibes solamente con escucharlo ya se aprendieron todo ¿se entiende? yo creo que hay que darle claro como decíamos antes hay que darle condiciones a ese proceso educación a ese proceso educativo como para que bueno obviamente sea más fructífero no me imagino a chicos desnutridos contra chicos que vienen de un desayuno continental no me lo imagino ahí estamos hablando del entorno muy bien del entorno que estamos hablando de la alimentación no solamente del entorno del aula estamos hablando de que el pibe esté en las mejores condiciones físicas pero también mentales y psicológicas para que esté motivado y predispuesto y poder estimularlo para el aprendizaje pero además si la atención dura aproximadamente 10 a 15 minutos y después se van al carajo con la mente por más que te estén mirando a los ojos uno tiene que hacer lo que sea necesario mirarlos hacerles un chiste mirarlos a los ojos como para recuperar la atención y aparte no llenarlos de contenidos porque más no es siempre mejor es preferible poco pero bueno y además habría que llamarles la atención y además también y por qué no divertirlos pero por supuesto que hay que usar el humor en el aula porque eso no siempre no siempre el mismo chiste no siempre las mismas estrategias tenemos mucho para hablar sobre las estrategias para poder captar la atención de los chicos pero eso lo hablaremos en otro sábado porque si no esto se hace muy plomo pero quiero el público es como que le quede rondando la palabra neurociente necesito que el público quede así como como pensando ups quiero saber un poquito más bueno en el próximo capítulo pasan ahí está una cosa más y Bauti cómo anda las cosas con Bauti el chico me viene con el boletín con tres materias abajo de siete y la docente pedagógica como soy lo voy a colgar del deck de mi cabaña pero esto no tiene que salir al aire Álvarez no por supuesto que no si no se escucha acuérdense que somos una cofradía de ochenta personas que somos una cofradía exactamente el pibe mira ahora se me fue a la orquesta me dijo que no entiende cómo tiene baja matemática y le digo pero a ver es muy fácil dale bola al profe hace lo que el profe te diga entrega las tareas mínimo pero bueno ahí se le fue la neurociencia se le fue al cuero ahí se le fue la neurociencia al carajo ahí está ahí está sí sí porque uno es madre antes que docente ¿vio? madre y argentina madre y argentina que esto va a quedar para la historia bueno a esta madre argentina tan hermosa que tenemos acá ahora que estoy en camiseta en pijama bueno pero en total eso no se ve yo pongo fotos 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 del verano si quiere ponerle foto ponga de mi perfil que dentro de todo estoy vestida bueno eh Grace seguimos charlando el sábado que viene nos encontramos nuevamente el sábado que viene querido Claudio ustedes sigan el laberinto por favor porque hay muchas cosas lindas hoy yo me quedo acá instalada escuchando el laberinto que está buenísimo y aparte le quiero un beso fundamentalmente a usted y a Roberto pero también a todos los oyentes por el aguante por 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 seguirnos porque el sábado que viene va a ver que somos 81 ahí está ahí está y así de a uno por el semana vamos a seguir como puta vieja mire de a uno nos vamos a conseguir los clientes ahí está un beso grande gracias hay un tal señor Emiliano que nos está escuchando no sé para qué porque no entiende no entiende nada a ese señor yo le digo que ya tiene un parte de amonestaciones tiene cinco amonestaciones que son acumulativas acumulativas bueno seguimos en el laberinto esta mañana de solcito aquí en 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 Miramar les cuento les actualizo los datos del tiempo está parcialmente en un lado con neblina la visibilidad ahora ya es de nueve kilómetros la temperatura de diez grados seis décimas la humedad del ochenta por ciento y la presión media de hectopascales mil diecisiete punto siete Roberto me quería contar algo sí que acaba de llamar Marilú para decir que ya tenemos dos oyentes más ella y su mamá que nos manda un beso muy grande nuestra compañerita de laburo y nuestra compañera de curso bien ya entonces ya tenemos ya tenemos ochenta y dos ochenta y dos oyentes es todo un logro que en un solo sábado se sumaron dos ahí está ahora le propongo algo tiene ganas de escuchar un tema que seguramente usted después va a tener algo para decir sobre él exactamente dele 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 muchacha ojos de papel ¿a dónde vas? quédate hasta el alba muchacha pequeños pies no corras más quédate hasta el alba sueña un sueño despacito entre mis manos hasta que por la ventana suba el sol muchacha piel de rayón no corras más tu tiempo es hoy y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te robaré un color y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te robaré un color muchacha muchacha voz de gorrión ¿a dónde vas? quédate hasta el día muchacha pechos de miel no corras más quédate hasta el día duerme un color y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol muchacha te haga reír hasta llorar hasta llorar y no hables más muchacha corazón corazón de tiza cuando todo duerma te robaré un color y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te robaré un color lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Bueno, seguimos en el laberinto Ya ha llegado nuestro benemérito prócer de Radio Zona El señor Marcelo Pascual ¿Cómo le va, Marcelo? Bien, ¿cómo le va? Buen día Buen día, señor Roberto Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo le va a usted? Y tenemos también, por favor, presente el señor Estamos todos Estamos todos Ya tenemos 85 Vamos todavía Y seguimos sumando Bueno, hay gente que va a la escuela también Pero, hágame un favor Coménteme lo último porque así Porque yo me traje algo preparado y preproducido Como es mi costumbre Para hacer la presentación formal De los caballeros que tenemos aquí Cada uno tiene una introducción previa Claro Entonces, antes del pase Por ahora es un saludo informal Porque yo sé que a Marcelo Nuestras columnas le hacen ruido Ahora, no sé si un ruido digestivo O algo por el estilo Bueno, nunca se sabe Nunca se sabe Pobre Serán personas mayores En fin Bueno, yo les cuento Les quería contar Algo que nos dejó Antinucci Que se guarda Que les comente Que se nos había enredado el cassette Y demás Entonces, cosas que no van a pasar La semana que viene Pasamos a ser absolutamente digitales Así que, bueno Presentaron un libro Con canciones de Espineta Dedicado a Escuelas Secundarias Artísticas Fue realizado por el Instituto Nacional de la Música Y el Ministerio de Educación Y está destinado A 15 escuelas secundarias Artísticas De todo el país Luis Alberto Espineta Partituras y Cancionero Obra en dos tomos Realizada por el Instituto Nacional de la Música Tuvo su presentación Esta semana En una emocionante ceremonia A la que asistieron familiares Y amigos del poeta Y músico argentino Hace tiempo Que en la escuela No solo entra lo canónico Y académico Sino también lo popular Y Luis Alberto Espineta Es uno de los principales Constructores De la identidad nacional Indicó el Ministro de Educación De la Nación Alberto Sileoni En el marco de un acto Que tuvo como Anfridión Al señor Nada menos Lalo Milo Que lindo Tenía a Lalo Milo Algún día Bueno No sea demasiado exigente No olvide que ya tenemos Confirmado Al señor Hernán Brienza Bueno Está bien La idea de editar La obra de Espineta Con fines educativos Empezó como una iniciativa De la diputada De Mayra Soledad Mendoza De Fuente para la Victoria Que luego fue aprobada Por unanimidad En el Congreso De la Nación El material Contempla dos cuadernillos El primero incluye un cancionero Con 26 composiciones Familiares Perdón Musicales Disculpenme Su biografía Sus dibujos Historia de los temas Palabras de la familia Y una sección De herramientas Pedagógicas Para el trabajo En el aula El segundo Contiene las partituras De las canciones Con transcripciones Para diferentes Instrumentos musicales Así que bueno Llegan estos 5.000 ejemplares Dice Dice Antinucci Lástima Que tenemos la cinta Y no lo podemos comprobar Que a lo mejor Los conseguimos Para nosotros Porque Chanchu Hicimos el mangazo Pertinente Así que bueno Una muy buena iniciativa Del Ministerio de Educación Una Una muy buena iniciativa Se le digo Porque es un artista popular Y un pionero Del rock nacional Rock nacional Al que somos muy afectos Aquí En el laberinto Señores Son las 9 y 51 Vamos ahora Con un tema musical Si no le parece mal Señor Roberto Susibiano De ninguna manera Enseguida Pasamos a un tema musical Y volvemos ya Para hacer el pase Con nuestros compañeros A partir Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas Lo que siempre esté bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo Y que el tiempo te deje Y que el tiempo que no te va a hacer Y que el tiempo que no te va a hacer Me llevo todo en orden, salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde Él me abriga el invierno y ella enciende mis noches Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo, para la vida, la marea Deseo que todo te vaya de vicio, me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita, así que no estoy Que me voy a plantar al campo, para la orilla, la marea Deseo que todo te vaya de vicio, me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita, así que no vayas Te dejo todo aquello que me diste, me llevo todo lo que di que no quisiste Me voy contenta, no tengo más que darte, me llevo todo lo que di que no cuidaste Yo pa' ti no estoy 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 En el aire de zona 101.9 Hacemos el pase con el señor Marcelo Pascual Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Claudio? ¿Qué dice usted? Acá hablamos cerrando el laberinto por hoy En la lucha ¿Se van ya? ¿Me abandonan? Nos vamos porque nos tenemos que... Bueno, vamos a aclarar algo de los 80 Vamos a aclarar algo Antes que se vayan Eran 60 los granaderos, ¿se acuerda? Claro Bueno, 80 ya es un lindo número O sea que no se enojen 80 es un buen número Es un buen piso Claro Es un mal techo Pero es un buen piso ¿Un mal techo? Bueno Un poquito pobre, ¿no? Ustedes se quedaron con eso nada más Claro ¿Usted piensa que nosotros remontamos? Nosotros venimos a la mañana, a las 8 de la mañana, un sábado Estamos remando dulce de leche de repostería, ¿eh? Bueno Vamos a... ¿Pero no iba a empezar un programa antes? Sí, usted va a venir, usted va a tener que venir No, empieza Despertate los sábados a las 6 de la mañana Despertate de nuevo los sábados Y como empieza Despertate A ver Vamos a hacer otra presentación Vamos a presentar Despertate de 6 a 8 los sábados, ¿eh? Con nosotros El doctor Aldo Baroni Buenos días Pero qué tema que ponen de fondo Pero me mató, ¿eh? De Vétrea ¿No? Alusivo a la cámara de comercio Yo es que en inglés es fantástico Lo importante es que saber idiomas, ¿no? De Meisters Sí Se lo decía Musto y el otro de Lutia Sí, yo también Yo también con Esther Piscore Exactamente Esther Piscore Una gran mujer, Esther Piscore Esa mujer, sí Esther Piscore de García era, ¿se acuerda? Bueno Nos falta una persona más, Roberto, por favor Pero vamos a hacer una cosa Como él Como él Es el que maneja el aire de la mañana De lunes a viernes A las 6 A las 7, perdón A las 7 A las 6 se levantará Entonces Le vamos a poner como si fuese Tenemos con nosotros A el co-conductor estrella Preséntese, por favor Buenos días, Roberto Buen día, Claudio Acá Gustavo Marcelo Larieta En la mañana de 101.9 ¿Cómo estás, perdón? Como toda la mañana Bien, bien Bueno, nos dejamos la mañana en paz A la gente No nos torturamos más Con cosas raras De poesía Y esas cosas que nos ocurren a nosotros Para los sábados Esto fue el laberinto Les agradecemos a nuestros columnistas A Mónica Uchansky Namaste Producciones Presento A Roberto Osmar Siciliano A Claudio Gabriel Álvarez En el laberinto Chau Chau, chau